Buenos días, sean bienvenidos a una reunión más, una reunión del programa de inglés en línea. En esta mañana voy a explicarles un nuevo tema en el cual pues son los temas gramaticales que estamos viendo en la plataforma. Voy a mostrarles qué tema es el que vamos a ver, de qué unidad es y qué unidad vamos a estar trabajando el día de hoy. Comentarles y decirles que ya un buen grupo les asigne el examen final. Este examen final está para todos aquellos que ya terminaron las ocho unidades completas, perdón. Entonces yo, saben, me comunico con esos estudiantes y les planteo cuántos días tienen y cómo lo pueden encontrar. También yo les había compartido yo les había compartido, bueno, en los exámenes lo van a encontrar en esa parte, assessment, y tienen los, a ver, los resultados disponibles, perdón, los test disponibles y los test que vienen o que van a tener más adelante y aquí tienen los resultados de los test. En esa parte les puede aparecer. También ustedes tenían que entrar a la parte de community. Yo dejé como un pequeño tutorial en el grupo de WhatsApp. Dejé un pequeño tutorial de cómo hacer para participar en un forum que teníamos. Entonces pedí ahí colaboración para participar en un forum. A mí me parece diferente porque yo soy desde un usuario de un maestro. Entonces a ustedes les tendría que salir en esta parte una de forum en discussion, si no me equivoco. Y pues era fácil, era poner en práctica un tema que ya habíamos visto, que sería el presente progresivo. Ese forum todavía es activo en esa parte. Ok. Ok. El día de hoy vamos a estar finalizando con los temas gramaticales de la unit 6, about people. Vamos a estar finalizando ese tema. El tema serían adjectives. Ok. Adjectives. Algunos ya pasaron de la unit 6, otros todavía no. No. Todavía van un poquito atrás. Entonces después de esa reunión solo nos quedarían dos semanas y el curso terminaría. Es por eso que quiero hacerles el llamado a aquellas personas que van un poquito atrasaditos a que por favor sigan trabajando, ¿verdad? Porque ya solo nos quedó, bueno, me quedaría a mí explicarles los temas de la unit 7 y unit 8. Dos temas de cada unidad. Y finalizaríamos con las reuniones, finalizaría el curso también. Entonces, yo todavía en estas dos semanas me voy a estar comunicando con aquellos que ya tengan completo la unidad número 4. Por favor, verificar que las unidades 1, 2 y 3 estén al 100% porque si, digamos un ejemplo, la 2 está un 98% y de ahí la 1, la 3 y la 4 están al 100%, no les voy a poder asignar el examen porque en la unidad 2 todavía les va a faltar. Ok. Entonces, por favor, esas eran las cosas que les quería decir. Entrar a Community y buscar el forum. Les voy a mostrar más o menos cómo está lo de ese forum. Voy a cargar acá la página. Voy a cargar la página. Voy a cargar la página para que vean dónde yo observo las personas que han escrito en este forum. Ok. El forum, no sé si todos han entrado, pero voy a compartir pantalla con ustedes también. Ok. El forum es esta parte, les va a parecer así. Entonces, yo les dejé una indicación. Hello guys, write sentences using the present progressive o present continuous, que es el mismo. Tenían que escribir una oración utilizando el presente progresivo o el presente continuo en este caso, que es el mismo. El motivo de este forum es para que ustedes sigan practicando. Este tema nosotros ya lo vimos. Entonces, no es nada complicado. Es un tema que ustedes fácilmente lo pueden participar en ese forum. Espero ver sus participaciones pronto. Voy a comenzar a explicar el tema, que en este caso sería adjectives. Los adjetivos. Los adjectives. ¿Qué son los adjectives? Vamos a ver, les voy a ir explicando paso a paso qué son los adjectives, cómo utilizarlos. ¿Verdad? De igual manera, esta reunión va a estar en el canal de YouTube, por si ustedes alguna vez quieren repasarlo, repasar el tema. Vamos a hacer unos ejercicios también a identificar adjetivos, a saber cuáles son los adjetivos. En este caso, los adjectives. Los adjectives. Los adjectives son palabras las cuales se usan para describir nombres o pronombres. O sea, describir si es bonita, si esa camisa es bonita, si ese perro es bonito, si es grande, es pequeño. Son palabras que describen un nombre o pronombre. Y tenemos varios tipos de adjectives. ¿Ok? Vamos a comenzar con el descriptive adjectives. Y tenemos acá. What are descriptive adjectives? Descriptive adjectives are adjectives which tell us about kind or quality of nouns or pronouns. Que nos dice acerca de la cualidad de un nombre o pronombre. ¿Ok? En este caso, nosotros tenemos un ejemplo en esta parte de abajo. Y dice, Betty is a clever girl. ¿Ok? Betty is a clever girl. Pero, en este caso, en este caso, estamos describiendo a Betty, ¿verdad? A la chica. Entonces, vamos a identificar el, en este caso, el noun, que es girl. El adjetivo siempre va a ir antes de un noun. ¿Ok? Y nos dice que Betty es una chica inteligente. ¿Ok? Todos los adjetivos van a ir antes de un noun, porque es el que describe al noun. En este caso, tenemos dos. Tenemos Betty y tenemos girl. ¿Ok? Pero el adjetivo que tenemos antes de girl, es clever, que es inteligente. ¿Ok? Que es inteligente. Entonces, la palabra clever está describiendo a, a este nombre, girl, chica. ¿Ok? Entonces, nos dice que los descriptive adjectives nos dicen acerca de el tipo o cualidad de un nombre o un pronombre. ¿Ok? Vamos a seguir. Adjetivos of number or quantity. Adjetivos de números o cantidad. ¿Ok? What are adjectives of numbers or quantity? Adjectives of number or quantity are adjectives which come before a noun showing how many or how much of the noun there is. Entonces, nos dice que este número o cantidad nos indica cuánto o cuánta cantidad hay de ese nombre. En este caso, tenemos Mari y tenemos oranges. ¿Ok? Mari gave me five oranges. En este caso, este noun oranges, queremos saber cuántas hay. ¿Ok? Porque si obviamos esta parte de five, Mari gave me oranges, pero no sabemos cuántas, ¿verdad? Utilizamos un adjetivo para describir cuántas naranjas nos dio le dio Mari. ¿Ok? Déjenme borrar esto acá. Que la pantalla se puso verde ahí. Ok, lo hice. Ok, en este caso nos dice de cantidad. Vamos a utilizar números para describir este noun. Recuerden que el adjetivo siempre va before, antes de el noun. ¿Ok? Va antes del noun. Entonces, five nos está describiendo las naranjas. ¿Cuántas naranjas son? Five oranges. Mari gave me five oranges. ¿Ok? Tenemos los demonstrative adjectives. Estos, ya los vimos. los demonstrative adjectives son los, en este caso, son los demonstrative nouns. ¿Se acuerdan de eso? The this, that, these, and those. Entonces, son estos. What are the demonstrative adjectives? Demonstrative adjectives are adjectives which point out noun and are followed by the noun which they point out. Ok, tenemos un ejemplo acá. This house is bigger than that house. Entonces, nosotros estamos como apuntando que esta casa está más grande que aquella casa. Entonces, en este caso, el that juega como un adjetivo. Juega como un adjetivo. Ok, esta casa está más grande que aquella casa. que aquella como that one. Ok, tenemos un adjetivo. Entonces, cada que veamos un this, that, these, and those en una relación está jugando como un adjective también. Ok, tenemos una interrogative adjectives. ¿Cuál sería o cómo haríamos las interrogative adjectives? Well, interrogative adjectives are adjectives which ask question and come before a noun. Que hacen preguntas y vienen antes de un nombre. Tenemos way, ok, which, what, where, ok, esas serían las interrogative adjectives. y tenemos los possessive adjectives. Todas esas palabras son, bueno, los adjetivos son que describen al nombre, ok. Cada palabra que nosotros veamos que describe un nombre, ese es un adjetivo. Tenemos los posesivos. What are the possessive adjectives? Possessive adjectives are adjectives which are used to show possession. Los que son utilizados para mostrar posesión. Por ejemplo, I have given my book to your brother. My significa mío, tu hermano. Entonces, la palabra my y la palabra tú están indicando posesión. Tenemos book, que en este caso book es un noun. Y tenemos brother que es un noun también. Entonces, y tenemos el adjetivo antes de ese noun. Your brother my book. Ok? Your brother my book. Están mostrando, esta palabra está mostrando posesión de ese nombre. Ok? Ok? Y tenemos los comparisons of adjectives. Tenemos what are the three degrees of the comparison. ¿Cuáles son los tres adjetivos de comparación? Tenemos los the positive degree, the comparative degree, and the superlative degree. Vamos a ver cada uno de esos. Los comparativos, los positivos, comparativos y superlativos. Los adjetivos comparativos y superlativos los vamos a ver a continuación. Ok? Tenemos el positive degree of comparison is used when we are speaking of describing an object. Ok? 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 Peter is a short boy. Tenemos que boy, bueno, ahí casi no se ve por la imagen. Tenemos que boy es un noun, ¿verdad? Tenemos Peter, primero hay que identificar los nouns, los nombres. Tenemos a Peter y a boy, como un noun. Entonces, pero antes de la palabra o del noun Peter, nosotros tenemos otra palabra, a short, pequeño. Entonces, esta palabra, a short, está describiendo a este noun, a este chico. Entonces, está indicando que este niño es un niño pequeño. Ok? Peter is a short boy. Peter es un chico bajito o pequeño. Entonces, estas palabras están describiendo al noun. Ok? Ok, vamos a ver el comparativo. Aquí vienen unas reglas después para hacer los comparativos y para hacer los superlativos. The comparative degree of comparison is when we are speaking of or describing two objects. ¿Cuándo utilizamos los comparativos? Cuando estamos hablando o describiendo a dos objetos o dos nombres. Ok? Two different nouns. Dos nombres diferentes. Tenemos a Peter y tenemos a Paul. Ok? Vamos primero a identificar los nouns. Peter Paul. Tenemos dos. Vamos a hacer una comparación entre esas dos personas. Ok? Tendríamos la palabra tall. Ok? Que sería alto. Para hacerlo comparativo nosotros le agregamos er con la palabra done. Ok? Esa palabra siempre va a ir con la palabra done. Esta palabra tall es un adjetivo porque está indicando que es grande. Ok? Pero si nosotros queremos decir que Peter es más grande que Paul vamos a agregarle al adjetivo normal en este caso tall le vamos a agregar er ok? Después de agregarle er vamos a utilizar siempre la palabra than entonces y nos quedaría de esta forma Peter is taller than Paul Peter está más alto que Paul entonces más adelante viene una regla de cómo crear estos adjetivos los superlativos los superlativos is used when we are speaking of or describing two or more than two objects ok? ¿cómo así? Estamos comparando a esta a una persona con una cantidad de personas bastante considerada pueden ser más de dos personas pueden ser de cuatro personas en adelante ok? Entonces a los superlativos les agregamos bueno casi no se ve voy a escribirlo en esta parte de acá voy a escribir toda la oración en esta parte de acá ok wait creo que quedó la pantalla en verde voy a volver a compartir ok ok si yo escribo Mari is that call is girl in her school ok yo escribo Mari is the tallest girl in her school entonces estoy hablando estoy comparando a Mari con una cantidad de personas bastante grande entonces ya no estoy comparando con otra persona sino que estoy comparando con un grupo de personas a Mari entonces en el comparativo yo al wait al adjetivo yo le agregaba er verdad en esta parte de acá ok yo le agregaba er entonces en el en el super latif ok wait esta pantalla me está quedando en ok ahí vamos en el super relativ yo le agrego est ok y ya no utilizo la word then o la palabra then entonces yo estoy diciendo que Mari es la chica más alta en toda su escuela entonces yo estoy comparando a Mari con un buen grupo entonces el comparativo es cuando yo comparo digamos compararía Mari con Rosa ok ese es el comparativo estoy comparándolo a ellas dos alguna cualidad que tenga o algo físico de ellas en el super latif estoy comparando a Mari con un grupo de personas ok wait ok the formation of the comparative and the superlative form la formación del comparativo y del superlativo como se forma esto bueno ok wait bueno a the formation of the comparative and the superlative forms by adding e r n e s t to the positive la formación del comparativo y del superlativo tienen dos formas la del comparativo le agregamos er al adjetivo o a la palabra que describe el nombre y al superlativo le agregamos est set para hacer una para formular una una oración positiva una positive ok ok wait waiting at que se me salió ahí ok lo tenemos así vamos a ver tenemos el positive que es clever ok ese es el adjetivo o la palabra que significa inteligente clever inteligente para comparar digamos a Ashley con Diego digamos por decirlo así queremos decir que Ashley es más inteligente que Diego entonces voy a comparar a esas dos personas el comparativo Ashley is clever than Diego Ashley es más inteligente que Diego clever más inteligente para hacerlo superlativo comparativo es que comparo a dos ok superlativo es que comparo a una persona con un grupo de personas entonces yo puedo decir Ashley is the cleverest girl in the school Ashley es la chica más inteligente en la escuela ok y tenemos dark vamos a comparar dark vamos a ver qué razón podemos hacer con dark ok this room is darker than the other one oh no this room is darker than the other one esta habitación está más oscura que la otra ok darker estoy comparando a dos habitaciones verdad entonces quiero comparar ahora vamos a hacer el superlativo de la palabra dark ok entonces vamos a decir this room this room is the darkest in the whole hotel esta habitación es la más oscura en todo el hotel entonces comparativo es para comparar siempre recordar entre dos nouns y superlativos es para comparar un noun un nombre con un grupo de nombres ok más de dos más de dos ok the formation of the comparative and the superlative by dropping y and adding i e s to the positive ok tenemos las así como nosotros cambiamos quitamos letras para agregar el ing así mismo vamos a hacer para hacer estos adjetivos esas palabras que describen en superlativos o comparativos ok tenemos la palabra dirty and lazy ok dirty and lazy sucio y holgazán ok esas son palabras que describe pueden describir un nombre entonces para hacerlo comparativo le quitamos bueno déjenme agarrar aquí un plumoncito ok le quitamos la y la y y le agregamos a esta palabra como la regla nos dice para el comparativo agregarle i e r y para el superlativo agregarle i e s t ok entonces digamos voy a comparar un vaso con otro vaso ok this puede comenzar this glass is dirtier than the other one este vaso está más sucio que el otro y si lo quiero hacer superlativo this glass is the is there it is than in the kitchen vamos a poner este es el vaso más sucio en la cocina esto se estoy comparando con todos los vasos que están en la cocina ¿verdad? y tenemos la palabra lazy le quitamos la y la y y le agregamos ir para el comparativo y e s t para el superlativo entonces vamos a hablar my dog is lesser than your dog estamos hablando mi perro es más holgazán que tu perro ok estamos comparando a los perros perdón entonces en el superlativo compararíamos a un perro con ya un buen grupo de perros más perros unos 10 perros 20 perros podemos comparar ahí ok vamos a seguir ahora the formation the formation of the comparative and the superlative form by doubling the last letter in and y agregándole ir en ir para el positivo ok teníamos teníamos como la misma regla para agregarle ing si la palabra si la palabra consonant vowel consonant consonant vowel consonant consonante vocal consonante le vamos a agregar le vamos a doblar la última letra en este caso la g la g y agregándole er ok big bigger para el comparativo ok bigger cuando comparamos dos nombres biggest agregándole i e s cuando hablamos ya de un nombre comparándola con un buen grupo de de pueden ser objetos animales o cosas ok en el caso tenemos hot tenemos la palabra hot consonante vocal consonante ok en este caso nosotros le agregamos al comparativo cuando vamos a hablar más vamos a comparar dos nombres le agregamos le doblamos la última palabra perdón la última letra que sería la t ponemos doble t y le agregamos er entonces es la palabra que daría hotter y para el superlativo cuando queremos comparar a un nombre con un buen grupo de de nombres más de a un buen grupo de personas agregamos doblamos la t ponemos doble t y agregamos est hot ok 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 formation of comparative and superlative form by changing the spelling of the positive estos dos words bad and good cambian completamente a la forma de hacer los comparativos o superlativos estos dos cambian completamente ok tenemos la palabra bad no podemos decir de pares de varias ¿verdad? entonces por eso estas palabras cambian completamente para el comparativo worst para el superlativo worst ok la palabra good o esta palabra que describe que bueno para el comparativo es better y para el superlativo es best ok estas dos palabras son las que cambian cambian el spelling ok tenemos en este caso unos ejemplos en el cual forman comparativos y superlativos utilizando palabras agregándoles antes de de la palabra o antes del adjetivo la palabra more o must ok estos adjetivos se les agregan esta palabra porque tienen de tres o más sílabas entonces la palabra beautiful tiene más tiene más sílabas más de tres sílabas la palabra careful tiene tres sílabas ok cuando estas palabras son demasiado largas que esos adjetivos son demasiado largos se les agrega la palabra more antes de estos de esos adjetivos que son largos more para el comparativo y must para el superlativo entonces tenemos la palabra beautiful que tiene más de tres sílabas entonces para hacerlo comparativo le vamos a agregar more more beautiful y para hacerlo superlativo solo le agregamos la palabra must entonces el adjetivo beautiful quedaría igual no cambiaría y tenemos la palabra careful que sería como cuidar cuidadoso tiene tres sílabas que nos dice si tiene tres sílabas agregamos la palabra more antes de ese adjetivo para el comparativo y para el superlativo la palabra must ok y tenemos para aquellos que tienen dos sílabas adjetivos de dos sílabas y que los dos son tipos de comparativos y superlativos pueden hacerse pueden hacer excepción perdón esa palabra me cuesta pero no nos vamos a profundizar mucho con eso porque ustedes ya sabían cómo hacer cleaver agregándole er y agregándole est ok tenemos también nosotros ya hemos visto la palabra bueno adjetivos pero en este caso nosotros los hemos utilizado como nombres entonces el primero es da más adjectives esto ya lo habíamos utilizado el da es un noun como adjetivos entonces tenemos un ejemplo de welfare society organize a party for the poor entonces aquí nos está indicando las clases la clase de personas o sea de qué clase es de qué clase social entonces el da lo indicamos para un adjetivo en este caso ahí es en oración tenemos para nombres abstractos que no los podemos pues algo abstracto verdad el futuro es algo abstracto que no lo podemos tocar el futuro ha sido mostrado en nosotros el adjetivo en este caso sería el da porque está modificando al nombre en este caso future que es un abstract noun ok un nombre abstracto y tenemos algunos adjetivos tienen o se han convertido en nombres australian italians ok en este caso italians puede ser que estén describiendo a un grupo de personas que son italians italians people entonces la palabra italians juega como un adjetivo en este caso y tenemos los compound adjectives que en este caso voy a voy a explicarlo ok voy a explicar qué son los compounds adjectives cómo funcionan en esta oración ok si yo quito esta parte y solo dejo mari is a girl está bien la oración ok está bien esa oración si yo quito la información que viene adentro mari is a girl la oración quedaría completamente bien entonces pero para hacer una compound adjectives se le agrega utilizando un slash o un guión en medio de las palabras se dan cuenta que el nombre o en este caso el compound adjectives normal viene normalmente está en una forma singular entonces la palabra 18 year old lleva unos guiones ok que nos está indicando que mari es una chica de 18 años de edad entonces al poner esas palabras la palabra 18 year old con un guión yo esta oración la la pongo la creo como una compound adjective en ese caso 18 es un adjetivo ok es un adjetivo porque me está describiendo cuántos años tiene la chica ok voy a continuar ok vamos a hacer unos ejercicios en este caso en el cual voy a necesitar que si pueden abrir los micrófonos estaría bien y si no pueden escribirlo pues por el chat vamos a hacer los ejercicios solo vamos a identificar los adjetivos ok en este caso vamos a identificar los adjetivos para para ver cómo andamos en eso identificando adjetivos ok these are the adjectives click to the correct picture you can use the return key to buzz and alert window ok solo vamos ustedes me van a decir qué imagen corresponde a este adjetivo el adjetivo warm en este caso el adjetivo warm indica que está caliente o está demasiado caluroso entonces cuál sería la imagen correcta para utilizar ese adjetivo la segunda the second one very good so you have one of one tenemos uno de uno number two strong strong fuerte la primera the first one ok slow vamos a ver vamos a ver cuáles se pueden y cuáles no se pueden slow 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 the turtle is slow la tortuga es lenta entonces sería la tercera lo vamos a ir haciendo juntos ok sleepy esa es una palabra que describe a un hombre todas esas palabras describen a un hombre están describiendo esa imagen que está ahí sleepy is when you cuando estás a punto de irte a la cama porque tú estás sleepy sería la primera tú estás con sueño scary tenemos otro adjetivo scary estas palabras todas esas palabras describen a un nombre ok scary es cuando la segunda la second one very good la segunda rich la primera the first one very good que es rico ¿verdad? poor la segunda este como pobre significa pobre painful painful dijimos que este era sleepy entonces este no es porque él está sleepy painful cuando alguien te cuando tú te agarras los dedos con la puerta eso es demasiado painful la tercera sería the third one doloroso ok doloroso oh oh cuando tú cumples muchos años o sea ahí la segunda good noisy cuando vas a una fiesta y la fiesta está demasiado noisy tú quieres estudiar pero afuera está un carro con música y es demasiado noisy número uno bien ruidoso hungry cuando tú vas sales y no llevas nada de la dos y andas demasiado hungry heavy la dos cuando es algo demasiado pesado handsome handsome cuando le dicen cómo poner un ejemplo de eso cuando digamos alguien está bien vestido ese día y le dice you look very handsome tu luz es muy hermoso son palabras que describen ok pool cuando comes demasiado y tú estás pool la tres very good la three sick la uno number one very good fat también la uno number one fast fast dijimos que la total era slow ¿verdad? entonces el number two es fast far cuando tienes que caminar demasiado eso está far far away famous también la uno difficult cuando tienes que hacer un ejercicio de matemática y no sabes porque eso es tan difícil la dos number two very good dangerous la tres number three very good cute la dos ok dijimos que handsome es cuando le decimos ya a alguien verdad que luce hermoso que luce bonito la palabra cute es como para referirnos a algo más pequeño como dice ay tu bebé es so cute tu bebé está tan lindo pero de forma más cariñosa entonces sería la uno tenemos la palabra cool la tres number three cool correct cool cool la dos está frío busy I'm so busy right now bad tres number three good and the last one angry number la dos ok todas estas palabras si vieron todas las palabras que bueno repasamos aquí en esta en esta actividad todas estas palabras describen la imagen que nosotros decidimos que ustedes me ayudaron a decidir entonces todas estas palabras son utilizadas para describir a un nombre ok con estas palabras podemos hacer oraciones y ya en las oraciones estas palabras juegan el papel de un adjetivo entonces tenemos eh otras palabras permítame en esa parte de acá ok wait 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 voy a dejar de compartir la pantalla un momentito que se me perdió el otro eh el otro ejercicio wait ok wait a minute ok vamos a ver cómo se comparan esas palabras eh déjenme compartir la pantalla con ustedes cómo vamos a comparar esas palabras tenemos la palabra fat que significa alguien gordito y tenemos la eh la palabra think que significa alguien delgado tenemos la palabra strong que es fuerte weak que es débil aunque no tiene mucha fuerza tenemos young que es joven old viejo short pequeño tall grande entonces todas esas palabras nos sirven para eh comparar o describir en este caso para describir cada una de ellas nos ayudan a describir estas personas ok en el número eh vamos a hacer este juego cómo le qué palabra iría con esta primera eh imagen tenemos young thin fat short weak strong tall or old fat fat entonces qué hacemos vamos a desplazar fat para ese lado eh con este con el de blue one qué palabra iría con el señor de bastón young thin short weak strong tall or old 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 very good con este que tiene la ball ahí iría young thin short weak strong or tall thin thin are you sure que están seguras que va con thin bueno vamos a dejarlo ahí this one iría young young short weak strong or tall short short ok very good very good this one el que está a la par del señor all iría young weak strong or tall young young very good this one el que está a la par del señor short ¿cuál sería? tall tall very good this one thin ese es thin ese es thin ¿verdad? entonces lo vamos a mover ¿cuál iría en este entonces? strong strong y the last one weak weak very good todas estas palabras están describiendo a ese nombre ¿verdad? o a esa persona nos están diciendo que el niño es pequeño that boy or the boy is a short guy el niño es un chico pequeño también tenemos que no sé si escuchan mucho ruido si escuchan mucho ruido ahí me disculpan ¿ok? ok tenemos también podemos decir this guy is a fat boy o podemos ponerle un nombre podemos ponerle Romeo is a fat boy Romeo es un chico gordito y así podemos ir formando oraciones para describir a las personas con esas palabras ¿verdad? ok tenemos el match of three bueno en ese caso no vamos a profundizarnos tanto porque solo quería mostrarles las palabras que describen un nombre ¿ok? ahora vamos a observar que que ejercicio vienen en la plataforma con los adjetivos que es lo que vamos a hacer en los adjetivos o que son los adjetivos son palabras que describen al nombre les explique que tipos de adjetivos podían haber entonces vamos a voy a mostrarles en esa parte de acá voy a compartir pantalla con ustedes de igual manera para que ustedes puedan ver qué tipo de ejercicio vienen entonces algunos ya pasaron por esos ejercicios recuerden que siempre va a venir el explore que es el step one el practice el step two y el test que es el step three ¿verdad? siempre de los adjetivos entonces ¿qué es qué es lo que van a hacer en esa parte? en esa parte no sé si alguna de ustedes ya pasó de los que están aquí ya pasó por esa parte ¿ya pasaron de esa parte? yo todavía no ok bueno en esa parte tienen una grabación ustedes van a tener que que grabar cada uno de ellos cada uno de ellos van a grabar entonces ¿cómo lo van a hacer? pueden primero escuchar escuchar el adjetivo que sería beautiful y luego le dan en la parte de grabar ok van a abrir una pequeña una pequeña ventana otra pequeña una ventanita emergente ahí en donde dice click here to listen to the model pronunciation click record to record yourself listen to recording and compare it to the model ok van a darle grabar primero van a escucharlo para ver cómo se pronuncia luego le van a dar grabar para que ustedes puedan dejar la evidencia de que han grabado eso ¿verdad? entonces pueden escuchar la grabación para ver si pues les parece o si no lo pueden volver a hacer entonces le dan escuchar ahí va a aparecer o se va a escuchar beautiful no comparte el audio con ustedes porque sale como robotizado luego le dan grabar sale esa parte donde dice speak ustedes le dan pues hablan y dicen beautiful dice que mi grabación no ha sido procesada porque no hablé nada entonces entonces ustedes van a tener cuando le aparece speak en la parte de ahí van a tener que hablar entonces ahí le va a quedar grabado ¿verdad? va a quedar grabado y lo pueden escuchar eso van a hacer con cada uno de esos adjectives tenemos beautiful busy clean cool excellent fast fine great interesting new todos estos son adjetivos que describen a un hombre todos estos son adjetivos que describen a un hombre entonces esa parte sería el explore en el explore en este caso ustedes ya no tendrían un video en este explore ustedes ya tendrían como una pequeña práctica ok en grabar cada uno de estos adjetivos en el number two que es la practice ahí sí vienen otro tipo de ejercicios también viene de grabar pueden grabar en esta parte también y van a tener que hacer un un disculpen ahí si escuchan mucho ruido ok van a tener que disculpen que hay mucho ruido acá porque tengo que silenciar el micrófono un momento bueno como les decía perdón el caso tenemos los adjetivos en el lado izquierdo fast clean beautiful excellent cool and busy y vamos a tener que poner los nouns en este en esta parte ok entonces vamos a poner un fast car un carro rápido clean um bathroom podemos poner una beautiful woman un excellent great unas notas excelentes podemos poner un cool drink and busy office ok eso no puede ser que no estén correctas algunas puede ser que sí salgan correctas entonces como en este caso lo que van a hacer es juntar el nombre perdón el adjetivo con el nombre ok en este caso fast está está jugándolo como de adjetivo está describiendo al nombre entonces está diciendo que este carro es rápido este baño está limpio esta mujer es hermosa estas notas son excelentes esa bebida está pues helada y esa oficina está ocupada en este caso ¿qué es lo que nos dice? you are going to type the sentences that you hear in the dictation van a escuchar las oraciones que ustedes escuchen en la en el audio en este caso en lo que les van a dictar y tienen que prestar atención a las puntuations entonces ustedes escuchan voy a subirle volumen acá para escuchar entonces en el audio me dice no sé si yo creo que no lo podrían escuchar pero dice she is wearing a beautiful dress entonces en este caso la palabra dress es un noun entonces la palabra beautiful está describiendo a ese noun está diciendo que ese vestido es hermoso así sucesivamente van a ir escuchando cada una de las sentencias y van a escribir lo que ustedes escuchan ok she is beautiful she is wearing a beautiful dress le dan play a la otra y van a escuchar la otra oración le dan pueden darle shake cuando ya las tengan todas para saber si han escrito la sentencia es correcta entonces ese sería el segundo ejercicio en el tercer ejercicio sería igual de escuchar lo que dice en el audio y escribirlo recuerden que siempre van a tener un adjetivo ahí que describe el nombre en la number four hay five adjectives en la parte de abajo cinco adjetivos busy beautiful excellent new and great que van a hacer ustedes van a completar esta como esta esta pequeña parrafito con o esa información con los adjetivos que están en la parte de abajo entonces vamos a ver david david has a new job david tiene un trabajo nuevo la palabra new está describiendo el trabajo entonces por eso es que juega como un adjetivo his office is in a aquí va a ir otro adjetivo en estas partes va a ir otro adjetivo digamos que yo lo pongo en en esa parte así en este orden aunque no estén correctas ok en este orden las vamos a poner aunque no estén correctas y siempre nos va a mostrar que cuál está correcta y cuál está incorrecta ahí las podemos cambiar ok entonces lo que vamos a hacer prácticamente es completar las oraciones con los adjetivos en esa parte igual lo único que nos faltaría es un adjetivo una palabra que describa al nombre en este caso that and I are both mi papá y yo estamos los dos puede ser fine que sería bien beautiful hermoso cool como bien también esa palabra entonces qué es lo que haríamos leer antes de poder elegir qué palabra qué palabra va a ir en esa parte puede ser mi palabra mi papá y yo estamos bien hermosos o frescos fríos como interesantes de the weather is not hot it is clean busy or cold que sería en este caso sería cold porque estamos hablando del weather entonces y esta palabra nos indica que estamos hablando de algo fresco frío está como algo heladito ¿verdad? entonces ustedes van a elegir la palabra que mejor complete a esas oraciones por eso que tienen que leerlo antes en la número seis tenemos los adjetivos en la parte de abajo tenemos en este caso drink tenemos que buscar una palabra que que modifique a este nombre que le dé más información o que describa esta drink ¿ok? y así sucesivamente con las otras ahora si viene el test si ustedes se fijaron en este caso no había un student rule ¿ok? porque en este caso los adjetivos solamente son palabras que describen a un nombre ok dice filling the blanks with the correct answer que como completa el espacio en blanco con la información correcta thank you for the flowers pero si queremos agregarle más información o describir esas flowers busy tenemos la palabra busy beautiful or fine busy es ocupado beautiful son hermosas y fine es como está bien entonces ¿qué palabra iría en este caso? thank you for the beautiful flowers gracias por las flores hermosas o las flores bonitas en la segunda en este caso si ustedes ven el test ya trae más de cinco preguntas ya va aumentando en este caso trae otras cinco más en las unidades anteriores traían hasta cinco cuatro preguntas entonces es lo mismo solo vamos a tener que leer la oración y elegir el adjetivo correcto para que complete esta oración tenemos de desplegar todas van a ser de desplegar entonces ahí nos van a dar diferentes opciones y nosotros tenemos que leer toda la oración para saber cuál es la o cuál es el mejor adjetivo que puede ir en ese en ese espacio ok eso sería el tema de los adjetivos en realidad no está nada complicado lo que yo les expliqué es por si ustedes quieren hacer ya oraciones comparando a un nombre con otro nombre o comparando a un nombre con con un grupo ya de otras personas o de otros nombres ok eso sería todo entonces para esta fecha como yo ya expliqué los los dos temas gramaticales de la unidad 6 para esta fecha ustedes ya tendrían que ir finalizando la unidad 6 solo les quedarían dos unidades por completar por favor completar las unidades se les va a dar un diploma pero no se les puede dar a aquellas personas que aunque finalicen el curso no han terminado con las unidades completas también cuando se les asigne un examen por favor estar pendiente de la fecha para que el examen no expire o sea no venza porque tendría que volverlo a asignar de igual manera aquellos estudiantes que no completen el tiempo perdón la nota que se les pide que sería sobre un 80 hacia arriba se les va a volver a asignar igual el examen del curso final tendrían que sacar de 80 hacia arriba para poder aprobar ese examen de igual manera si no lo pueden aprobar a la primera yo se lo volvería a asignar entonces no sé si hay alguna duda ya después de esta reunión solo nos quedan cuatro reuniones más y finaliza el curso ¿hay alguna duda de algo de la página del tema de la plataforma ¿hay alguna duda los que están aquí presentes alison beatriz y judí tienen alguna duda no ninguna bueno entonces para el próximo la próxima reunión nosotros estaríamos bueno no estoy diciendo que por ahora no para la próxima reunión reunión perdón nosotros estaríamos ya resolviendo temas de la unidad 7 que serían los no posesive y nos quedarían otros temas gramaticales que serían cosas fáciles lo que ustedes ya han practicado en la plataforma ejercicios que ustedes ya han hecho entonces de igual manera este video va a estar en el canal de youtube para que ustedes puedan verlo por si necesitan ver otra vez la explicación pedirles de favor también que entren a la plataforma y comenten en el forum que tenemos ok si ustedes no han entrado comenten en el forum que tenemos porque necesito ver la participación de todos de igual manera yo les dejaría saber cuándo tienen otro forum porque va a haber otro forum más adelante antes ya que finalice por completo el curso ok entonces eso sería todo de mi parte lo vería el día lunes lunes 22 ok lunes 22 pasen un feliz día y será hasta la próxima